novena a la virgen de fátima sexto día infunde en nuestras almas un gran horror al pecado y el temor de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman oh dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman oh dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman oh santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de los ultrajes con que él es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón e intercesión del inmaculado corazón de maría os pido la conversión de los pecadores oh santísima virgen maría reina del rosario y madre de misericordia que te dignaste manifestar en fátima la ternura de vuestro inmaculado corazón trayéndonos mensajes de salvación y de paz confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena si ha de ser para mayor gloria de dios honra vuestra y provecho de nuestras almas así sea oh virgen santísima tú te apareciste repetidas veces a los niños yo también quisiera veros oír vuestra voz y deciros madre mía llevadme al cielo confiando en vuestro amor os pido me alcancéis de vuestro hijo jesús una fe viva inteligencia para conocerle y amarle paciencia y gracia para servirle a él a mis hermanos y un día poder unirnos con vos allí en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén madre mía también os pido por mis padres para que vivan unidos en el amor por mis hermanos, familiares y amigos para que viviendo unidos en familia un día podamos gozar con vos en la vida eterna Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén os pido de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo amén por los niños para que nunca les falten los auxilios divinos y lo necesario para sus cuerpos y un día conseguir la vida eterna Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Madre mía oh Madre mía sé que escucharás y me conseguirás estas y cuantas gracias te pida pues las pido por el amor que tienes de tu Hijo Jesús amén madre mía aquí tienes a tu Hijo sé tú mi madre oh dulce corazón de María sé la salvación mía oh Santísima Virgen María refugio de los pecadores que enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar incesantemente al Señor para que esos desgraciados no caigan en las penas eternas del infierno y que manifestaste a uno de los tres que los pecados de la carne son los que más almas arrastran a aquellas terribles llamas infundid en nuestras almas un gran horror al pecado y el temor santo de la justicia divina y al mismo tiempo despertad en ellas la compasión por la suerte de los pobres pecadores y un santo celo para trabajar con nuestras oraciones ejemplos y palabras por su conversión oh Dios cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el precio de la salvación eterna os suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la bienaventurada Virgen María imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén amando a la conversión Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María